Pero querido A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No sé qué tanto discutimos Los cuatro conocemos perfectamente a mi mamá Sabemos que hagamos lo que hagamos Ella va a terminar haciendo lo que desee Ya está Yo me voy a oponer a esa relación Y deberías hacerlo tú también, Dante Basta, Alex Lo que estás haciendo está mal Mamá es una mujer libre e independiente ¿Qué cosas sabes tú de la libertad, Julio? Por favor No podemos darle carta blanca a mamá Para que meta al bigotón rabioso a la casa Nunca pensé que algo tan simple como esto Iba a desatar la tercera guerra mundial entre mis hijos Mamá Rosa, tú no has dicho nada en toda la tarde No me vas a decir que te opones a que pichón y yo Niña Malena, ¿cómo se te ocurre? ¿Entonces? Me preocupan los chicos Perdón Julio es el único chico Y él está de acuerdo Los demás ya son grandecitos Y hace tiempo que hacen con su vida lo que mejor les parece Además no tengo ganas de ponerme a averiguar Quién está de acuerdo y quién no, mamá Rosa Lo único que quiero en este instante Es vivir mi amor con pichón Libremente y sin ataduras ¿No te parece maravilloso? Por supuesto Por supuesto que lo es, niña Malena Por supuesto que lo es Ay, qué lindas que están Tuyo por siempre Anónimo veneciano Ay, quién será mi admirador secreto Porque las flores tienen que haberle costado lo suyo, ¿no? Las voy a poner en un florero Toma, ya terminé de bajar el segundo pichón ¿Y esas flores? Me las gané en un concurso ¿Concurso? Sí, en Radio América participé ¿Y las flores no están lindas? Sí, están lindas Salvo que tú odias los concursos de radio ¿Quién te regaló esas flores? ¿Estás desconfiando de tu mamita, bebito? Qué feo, ¿ah? Voy a ponerlas en un florero ¿Tuyo por siempre? ¿Anónimo veneciano? ¡Mamá! ¿Quién te mandó esas flores? Alex Veo que ya te enteraste Quiero que tu señor padre deje en paz a mi señora madre Un admirador secreto ¿Y podrías saber quién es ese admirador secreto? Si lo supiera, no sería secreto, bebito Ahí no dice en la tarjeta Anónimo ¿Anónimo veneciano? Ay, sí, ¿no es romántico? Nada de romántico Tú eres mi mamá y no puedes recibir flores de ningún desconocido ¿Por qué? Yo soy una viuda atractiva Regia Que puede rehacer su vida sentimental en cualquier momento, ¿ya? Seguro fue el cubano Lo voy a buscar y le voy a sacar el ancho No, 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 no No creo que sea el profesor Este debe ser un fino caballero Un galán otoñal Que sabe lo que le gusta a una dama como yo Una señora decente no puede recibir flores de ningún desconocido, mamá Así que ahora mismo vas y botas esas flores a la basura Ay, de ninguna manera Mamá, o lo haces tú o lo hago yo Ay, de ti que le pongas un dedo a mis flores Te mando a limpiar el tercer piso de capa a tramo No, no, mamá, el tercer piso no, por favor, es horrible Ay, entonces, pues bebito En lugar de estar pensando quién me mandó las flores, anda y limpia la cocina, ¿ya? Pero ya la limpié Vuelve a la limpiar Y esto es mío ¿Qué tú quieres qué? Sofía, tu papá y mi mamá no pueden estar juntos ¿Y se puede saber por qué? ¿Por qué no? Esa no es una razón Por supuesto que lo es, tu papá es un troglodita Mi papá no es un troglodita Ah, no, y las veces que se ha metido a mi casa a pelearse con mi mamá Las veces que me ha amenazado con agarrema trompada Las veces que amenazó con una escopeta Ahí un ratito Porque lo que estoy entendiendo es que tú crees Que mi papá no es lo suficientemente bueno para tu mamá Exactamente No lo había visto así, pero tienes toda la razón Y por eso me opongo a esa relación Y espero que tú, como mi enamorada Que me amas Me apoyes en esta decisión Pues, lamento desilusionarte Porque yo sí estoy feliz de que ellos estén juntos Sofía, recapacita Esa relación no va a funcionar por ningún lado ¿Y tú cómo lo sabes? Te volviste a divino ¡El que el... ¡Basta! Una sola palabra más Si tu papá hace sufrir a mi mamá Voy... Te juro, Sofía Te voy a... Que no vas a hacer absolutamente nada Porque yo escucho una sola palabra más Y doy por terminada esta relación ¿Me estás chantajeando? Tómalo como quieras Pero yo no puedo estar con alguien Que piensa esas cosas horribles sobre mi papá Sofía ¡Sofía! ¡Bandita sea! Le rompí el corazón al pobre Oliverio Pero mi corazón ya tiene dueño Aunque tal vez el joven Pancho nunca me haga caso La fe es lo último que se pierde, ¿no? ¿Te pasa algo, Oliverio? La fe lesetas No me lo corresponde Tengo que averiguar quién es mi anónimo veneciano Y los candidatos son El profesor Tony Profesor Tony Y Benigno Benigno Y no se me ocurre nadie más Porque dudo que el chino Chang ande detrás mío Pero también puede ser Que no pertenezca al barrio El otro día cuando fui a la americana Había un galán otoñal mirándome Pero era casado Yo ya no estoy para esos líos Ay, me siento como Florinda Volkan en la película Ay, ojalá estuviéramos en Venecia Volviendo a lo mío, ¿quién puede ser? Por casualidad ¿Es esto lo que estás buscando? Cristina El profesor Tony y Pepa son amantes ¿Qué? A ver, repite lo que has dicho El profesor Tony y Pepa son amantes, Ben Ya me conozco tú Pepa Quiero que lo vigiles Que lo observes Que veas cada paso que da Hola, ¿ya llegué? ¿Hay alguien en la casa? Hola